Entonces, que cambien de actitud, es una convocatoria, un llamamiento a que se separen de esas actividades. Eso no es bueno. Nosotros vamos a ser respetuosos derechos humanos, no van a haber masacres como las había antes. Además, no, pero tenemos que garantizar la paz y proteger a las personas, proteger a la gente. Y también lo otro, estos 74, ¿cuántos tienen que ver con el crimen organizado? Es decir, enfrentamientos donde pierden la vida quienes están adheridos o pertenecen a las bandas. Pues como el 60%. ¿Pero por qué no los separamos? Porque son seres humanos. Nada más por esta ocasión. Es una información que se tiene que mantener con reserva. Pero para que sepan todos, además los involucrados, los que participan en las bandas, de que sí sabemos, de que sí tenemos información, me gustaría que el general les mostrara una lámina de los grupos, para que sepan que no damos derrotazos a lo tonto al avíspero. Es que sí sabemos. Y que lo más importante es la inteligencia. Es más importante la inteligencia que la fuerza. Entonces, se usaba el CISEN para espiar a opositores. Ahí andaban detrás de nosotros, viendo qué hacíamos. O escuchando llamadas telefónicas. Eso ya no se hace. Nadie es escuchado en sus conversaciones. Nadie es espiado. Es inteligencia, no espionaje. Los grupos, parte de Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios y La Familia. Esto es lo que se analiza. La presencia de los grupos, el área donde tienen influencia. Cómo interactúan, qué alianzas tienen entre ellos. Aquí podemos incrementar dos grupos diferentes más que operan en la Ciudad de México. Hablaríamos en toda la zona de seis grupos delincuenciales operando en la zona metropolitana.